Sí, sí, ha sido muy duro para nosotros el comienzo, sabíamos que iba a ser difícil empezar porque veníamos de llano, eso hizo que podamos arrancar por ahí un poquito complicado, pero bueno, a medida que se fueron dando los minutos pudimos encontrarnos, creo que también la expulsión hizo que nosotros podamos encontrar espacios y podamos generar y concretar. ¿Se corta la mala racha con este triunfo? Dios quiera que sí, o sea, mala racha no le diría yo, nada más que nos hemos encontrado nuevamente con la victoria, si bien nos hemos quedado eliminados de la Copa que ha sido muy duro, pero bueno, todo empieza, el campeonato para nosotros y todos sabemos que el Tigre, que nosotros siempre hemos peleado, hemos estado ahí arriba, ¿no? ¿Cómo está el cuerpo técnico de Die Strong Edge, Saúl? Bueno, creo que bien, bien, siempre hemos estado muy bien, pero bueno, creo que son cosas que se escapan de nuestras manos, nosotros tenemos un gran cariño al cuerpo técnico que está, al profe Díaz, que la verdad que ha estado pasando un momento muy difícil, también ha sido para nosotros momentos difíciles, no ha sido bueno, por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Pero creo que nosotros somos conscientes que no nos tenemos que hacer afectar por todo lo que pasa allá afuera, bueno, somos el Tigre, somos lo que hoy día hemos mostrado y esperemos seguir por esa línea, ¿no?